sobre los grandes retos de la economía mexicana. En esta ocasión atenderemos a una discusión sobre el problema del financiamiento y los desbancarizados. Con este propósito hemos invitado a algunos de los tutores del posgrado que han estado trabajando sobre el tema. En primer lugar, quisiéramos presentar a la doctora Guadalupe Mantegno, que ha sido funcionaria pública y ahora se ha incorporado a nuestro posgrado y ha sido muy productiva en materia financiera. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. De igual forma tenemos al maestro Gabriel Gómez, que es tutor nuestro en Acatlán y que está en el área de economía financiera y ha publicado varias cosas sobre el tema. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Clemente. Finalmente me permito presentar a la doctora Alicia Girón, que ha sido directora del Instituto de Investigaciones Económicas y ha tenido un papel muy relevante dentro de nuestro posgrado. Bienvenida. Gracias, Clemente, por la invitación. Bueno, uno de los temas principales, hemos venido viendo en esta serie de programas, ¿no? En el primero vimos el problema de por qué no crecía la economía, en el segundo vimos el problema del empleo y decidimos abordar el problema del financiamiento porque creemos que es uno de los grandes problemas por los cuales no crecemos, por lo cual no damos buenos empleos, por el cual las familias no se capitalizan. Entonces creemos que está en el centro, ¿no? Es decir, el sector financiero no ha tenido el desempeño que nosotros hubiéramos esperado, ¿no? La experiencia ha sido muy difícil. De la economía con el sector financiero se han vivido momentos difíciles en este país, ¿no? Ahora, desde que en 1994 vivimos en un proceso en el cual se han desnacionalizado los bancos, ¿no? Es decir, desnacionalizado porque se han básicamente participado la banca extranjera y esta banca extranjera vino, pero no da financiamiento. Es decir, el nivel de financiamiento de la economía mexicana es de los más bajos del mundo. ¿Qué reflexión me podrían decir respecto a cuáles son las causas, ¿no?, que impiden que haya un mayor financiamiento para las empresas, para las familias y para el gobierno por parte de la banca? Muy bien. Bueno, pues, bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante porque precisamente cuando se hace todo lo del consenso de Washington, una de las principales ideas de poder lograr el desarrollo económico para América Latina y para México fue la famosa desregulación y liberalización financiera. Entonces, cuando México entra en ese proceso de desregular y además también en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues resulta que nosotros tuvimos una crisis bancaria muy fuerte en 1994 y nuestros principales bancos quebraron. Entonces, la salida, en vez de que el gobierno o el Banco Central salvara esos bancos, lo que hizo fue, además de que se hizo el FUAPRO y después el IPAV, lo que hizo fue vender ese gran negocio. Y digo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que perdimos nuestros bancos, pero le hemos dado a la banca extranjera un gran negocio. Y esto lo vemos en las noticias de, por ejemplo, de Fichipka, que es una de las principales calificadoras, donde menciona, es más, hace semanas en el periódico Reforma sale como estos bancos, Santander y BBVA, Bancomers, son los que mayores ganancias les dan de América Latina. México representa el 40% de las ganancias, del total de las ganancias que reciben de América Latina. Eso quiere decir que estos bancos, pues no, no necesitan prestar, sino que cobran muy alto los servicios financieros y además también están los otros mecanismos de derivados, que son las operaciones offshore, que es de donde ellos están ganando. O sea, la banca extranjera no vino a dar crédito, vino a ganar dinero. Esa es un poco mi reflexión. Podríamos profundizar mucho más, pero creo que para nuestro público de alguna manera quedaría claro con estos enunciados. ¿Qué pensarías sobre esto, Guadalupe? Bueno, yo creo que, yéndonos al origen de por qué actúa así la banca, yo creo que el origen está en ciertos cambios que ha habido en los medios de pago y ciertas barreras que creó nuestra propia legislación bancaria que han dado lugar a una estructura de tasas de interés perversa. Es decir, nosotros vemos en México un fenómeno que no es común en otras partes y es que los depósitos bancarios pagan una tasa de interés muy inferior a la que paga el activo sin riesgo. Es decir, depósitos a la vista 1.5%, depósitos a plazo 5%. En promedio la captación de recursos se logra con un costo de 3.6% y el activo sin riesgo tiene un rendimiento superior al 7%. Bueno, esto genera un margen financiero libre de riesgo que desalienta a la banca a prestar. Es una especie de renta que recibe la banca por una posición en el mercado secundario de valores. Me están diciendo y le están diciendo a nuestro público es que es un mal sistema de regulación el que existe y que está llevando a que los bancos ganan pero no prestan. Sí, yo creo que en parte es eso. Yo me remontaría un poco a lo que comentaban Alicia y un poquito después Guadalupe en el sentido de que cuando tuvimos la crisis bancaria que prácticamente quebró todo el sistema bancario se tuvo que reestructurar de un modelo distinto al que se pensaba originalmente. Originalmente las autoridades que diseñaron el sistema financiero pensaban en una gran cantidad de bancos. Llegaron a funcionar más de 50 bancos aquí en el país. Se pensaba entre competencia en ellos. Con la crisis quebraron los bancos y como decía la doctora la forma de reestructurarlos, la forma de sanearlos fue venderlos a los extranjeros. Eso llevó a muchas fusiones, a muchas adquisiciones y el sistema financiero a pesar de que hay 30 bancos registrados está sumamente concentrado. ¿Qué significa eso? Que tienen mucho poder, mucho poder de negociación. Pero dijéramos, están hablando ustedes de la banca extranjera y le echamos la culpa a toda la banca extranjera. Hay varios bancos nacionales ahora que también entraron al mercado recientemente y están cargando tasas altísimas. Es decir, no es cuestión del origen del capital sino es cuestión del negocio bancario. Y el negocio bancario en esta perspectiva hay un problema fundamental, ¿no? Somos una de las 15 economías más grandes del mundo. El sistema financiero no está adaptado a ser una de esas grandes economías y después tenemos una población de 105 millones de habitantes y el 70% de la gente está desbancarizada. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo está? Es una situación difícil. Es decir, los bancos ganan, no prestan y no quieren atender a la mayoría de la población sino que básicamente atienden a un segmento de la población. Mira, yo creo que eso de los desbancarizados a mí me llamaba la atención el título de ¿por qué pusieron desbancarizados? Y ahorita que lo dices, yo creo que es muy importante mencionar. O sea, son desbancarizados porque no tienen acceso a los bancos. Pero si nosotros estamos viendo las grandes transformaciones que ha habido en cuanto a lo que es el financiamiento y que, bueno, no es también para sentirse muy orgullosos pero, por ejemplo, gran parte de esta gente que está desbancarizada es también porque uno no tiene empleo o tiene un mal empleo y de dónde va a ahorrarse apenas y puede supervivir con los ingresos. Después, mucha gente también recibe dinero de las remesas o sea, y no todo viene a través del internet o de depósitos viene incluso a través de la misma gente que va y viene que también traen el dinero a las gentes que están viviendo de estos ingresos. Y después, otra cosa que también es muy interesante es todas estas, yo no diría como microcréditos pero todo de cómo la gente en los pueblos también ahorra y es, por ejemplo, las famosas tandas. Entonces, hay un gran sistema incluso hay un libro de Catherine Mancer que se llama Las finanzas de los pobres donde menciona cómo la gente ahorra pero no necesariamente pasa por el sistema bancario. Entonces, esto de los desbancarizados cuando decimos que el 70% de la población de este país no tiene acceso a los servicios financieros de los bancos es, bueno, como se dijo en el programa anterior de la semana pasada es que no hay empleo no tienen los ingresos suficientes y además, incluso esos servicios financieros los que tenemos la posibilidad de tener una cuenta bancaria pues también son muy caros. Entonces, yo creo que hay que verlo también en función de qué es lo que ha pasado en este país durante los últimos 30 años todo este proceso de desestructuración pues tanto económica como financiera. Bueno ¡Gracias! Gracias.